Como cada año por estas fechas, hemos recibido una nueva edición del E3, y la verdad es que para mí ha sido una de las más completas de los últimos años si nos centramos en la cantidad de juegos que han sido presentados, por lo que en este breve resumen de las tres conferencias de las grandes del sector, repasaremos lo más relevante de las mismas, donde debo destacar que yo también soy de la opinión que la conferencia de Microsoft ha sido la clara vencedora de esta edición, pues en ella hemos podido ver tal cantidad de juegos que en lo personal me será imposible dar abasto con tantas joyas que están por llegar, aunque también es verdad que si nos paramos a pensarlo, en esta conferencia no hemos visto juegos íntegramente exclusivos de Xbox One, pues la mayoría de los títulos con los que Microsoft se ha llevado el evento ha sido con juegos que también veremos en Playstation 4 o que en el mejor de los casos igualmente estarán disponibles para PC, por lo que para aquellos que tengan dudas de si merece la pena hacerse con la consola de Microsoft teniendo ya la consola de Sony o un ordenador gamer, bajo esta premisa quizás la conferencia no haya sido tan buena, lo que por otra parte a los dueños de la consola de Microsoft lo que les importa es que esté a rebosar de grandes joyas, y en este sentido si hablamos de la calidad de los juegos exclusivos en consola, la conferencia ha sido todo un festival, pues Halo Infinite, Crackdown 3, Gears 5, Forza Horizon 4 y la segunda entrega del fantástico Ori, sin duda nos han dejado algunos de los momentos de mayor epicidad, siendo solo comparable a los orgasmos producidos con la presentación de Devil May Cry 5 y Cyberpunk 2077, donde hablando primero del juego de Capcom, parece ser que Nero será el principal protagonista, pues le hemos visto dando caña blandiendo su espada y lo que parece ser un brazo cibernético, todo ello con unos gráficos impecables y mucho frenetismo en la acción, lo que si bien antes de juzgarlo tendremos que tenerlo en nuestras manos, promete que se nos viene encima uno de los mejores hack and slice de esta generación, mientras que por su parte Cyberpunk 2077 ha devuelto la fe en aquellos que lo daban por desaparecido, pues recordemos que este juego fue anunciado en 2012, y lo cierto es que afortunadamente el proyecto parece bastante avanzado, pese a no haberse mostrado más que un impresionante teaser en la misma presentación, por lo que viendo otros precedentes lo mejor será no contar con él hasta por lo menos a finales de 2019, y quien sabe si incluso puede que de el salto a la siguiente generación, pues Phil Spencer aprovechó el evento para anunciar que los ingenieros que hicieron posible la potente consola Xbox One X están trabajando en la siguiente consola, de modo que es muy posible que todo lo presentado en la conferencia de Microsoft, sean los últimos grandes juegos que veremos en Xbox One antes de que esta pase al testigo a la siguiente generación, la que para muchos parece ser el sino de algunos de los juegos presentados en la conferencia de Sony, que si bien el ritmo de la misma no ha sido plato de buen gusto, en ella hemos visto juegos con un apartado técnico realmente espectacular, pues The Last of Us 2, Ghost of Tsushima y Death Stranding han sido lo más bestia que hemos podido ver en esta edición del E3, sobre todo si hablamos de los dos primeros que parece improbable que mantengan este nivel técnico cuando se pongan a la venta, pero en cualquier caso no podemos negar que estamos ante prometedoras joyas para la consola de Sony que engrosarán su biblioteca de juegos exclusivos o exclusivos para consola, a los que por supuesto deberemos sumar los títulos de estudios independientes, así como los juegos multiplataforma presentados en la misma conferencia, donde sin duda alguna el más aclamado incluso por encima de los exclusivos de Sony ha sido el esperado remake de Resident Evil 2, que para los afortunados que han podido jugar a la demostración de 20 minutos, tienen claro que los de Capcom pretenden llegar más lejos que con la fantástica joya de 1998, aunque eso no significa que lo mostrado haya satisfecho a los más fanáticos de la saga, pues queda claro que el remake se aleja bastante del original en cuanto a su mecánica de juego, pese a que extraoficialmente se dice que algunos elementos como las cámaras fijas podrían regresar en determinados momentos de la aventura para acentuar las situaciones de mayor suspense, lo que por otra parte sí que se ha confirmado mediante la demo que el apartado jugable será parecido al de Resident Evil 4, dejando una ventana abierta según los rumores, de que tal vez se pueda utilizar una vista en primera persona, pero deberemos estar atentos a los próximos meses a que nos vayan soltando más información, siendo bastante factible que en poco tiempo conozcamos los detalles de la joya que se nos viene encima, pues tienen previsto lanzar el juego a principios de 2019, lo que por supuesto ha provocado un torrente de gritos entre el público asistente y también de los que hemos visto la conferencia desde casa, lo que desde mi punto de vista ese debería ser el principal objetivo de estos eventos, conseguir que los jugadores brinquemos eufóricos estamos disfrutando de los juegazos que están por llegar, aunque hablando del asunto no puedo evitar mostrar mi descontento por la ausencia de juegos como Shenmue 3 o el remake de Final Fantasy 7, que si bien con el primero estoy informado de los avances del juego, me hubiese gustado verlo en la conferencia de Sony, y que decir que lo del juego de Square Enix empieza a ser altamente preocupante, porque entre bromas al final será verdad de que el juego se pondrá a la venta para la siguiente generación y no antes del año 2023, de modo que recemos para que este mismo año tengamos noticias de uno de los juegos más esperados por millones de usuarios. Por su parte y lejos de la ostentosidad de los grandes escenarios, Nintendo ha emitido su particular presentación que para muchos ha dejado mal sabor de boca, aun teniendo en cuenta los golosos juegos de Switch que ha sido la protagonista absoluta dejando marginada la exitosa Nintendo 3DS, lo que parece indicar que el buen ritmo de ventas de la consola híbrida desplazará en poco tiempo a la portátil en su mismo terreno, algo comprensible si tenemos en cuenta que con esta consola Nintendo pretende matar dos pájaros de un tiro, lo que debería haber sido motivo suficiente como para que Nintendo se llevase el E3 presentando un aluvión de novedades, o por lo menos que hubiese mostrado algo de material de las próximas joyas que deberían llegar en 2019, pero todo ello parece responder a que su principal baza aparte de los juegos de Pokémon será el prometedor Super Smash Bros Ultimate, el cual ha sido presentado mediante una extensa demostración en la que se ha mostrado la completa plantilla de luchadores reuniendo a viejas glorias de anteriores entregas, pero además también nos han enseñado los pequeños cambios en la mecánica de juego ideados para conseguir una mayor fluidez en los combates del que sin duda es uno de los títulos más deseados por las hordas nintenderas. Así pues como conclusión final, y basándonos en lo que está por llegar, podemos decir que esta ha sido una de las ediciones del E3 más correctas de los últimos años, la cual es cierto que se ha vista empañada por la ausencia de fechas de lanzamiento de los grandes juegos anunciados en otros eventos, y por el pésimo ritmo en la presentación de Sony junto a la entrecomillada sequía de juegos por parte de Nintendo, lo que no es de extrañar que Microsoft haya sido virtualmente la ganadora de esta edición, pues se ha centrado casi por completo a mostrarnos novedades tanto exclusivas para consola como juegos multiplataforma, reservándose unos pocos minutos para lo que digamos son los momentos más aburridos de una presentación. Y aquí es donde Sony empíricamente debería tomar nota para el siguiente evento, pues lo que ha roto por completo el ritmo de su conferencia han sido los constantes cortes con esas inagotables tertulias, sin mencionar que los momentos musicales, por muy bonitos que sean, no tienen lugar en una conferencia donde lo que nos interesa es que nos enseñen juegos, juegos y más juegos, es decir lo que mayormente hemos visto en la conferencia de Microsoft, pero eso no quiere decir que esta haya sido enteramente perfecta, pues yo sigo esperando que los de Redmond le saquen mejor partido a las licencias de Rare, puesto que no soy el único que está ansioso de nuevas aventuras de Conker, de Banjo o de la misma Johanna Dark, que solo de pensar lo que podrían conseguir con los circuitos de Xbox One, me duele lo más profundo del alma a similar que a estas alturas parece improbable que veamos nada realmente potente por parte de Rare, y es que al margen de que Sea of Thieves suponga ser un juego divertido para miles de usuarios, no deberían dejar de lado los juegos que en buena parte han hecho de este sector lo que es hoy en día, pues si eso ocurre será cuando realmente muchos de nosotros, y valga la redundancia, quizás nos bajemos de este barco.